Flor de la V es una de las figuras indiscutidas del Super Bailando 2019, pero su lugar en la foto que anticipa el certamen no lo reflejó. Por decisión de la producción, la capocómica se ubicó en una segunda línea con respecto a Marcelo Tinelli y quedó afuera del punto central de la toma, a diferencia de otras famosas como Pampita, Flor Peña, Leticia Bredice y Griselda Siciliani, que sí pudieron codearse con el conductor a la hora del flash. La etapa de la polémica, hubo muchos famosos indignados por su lugar, entre ellos, Flor de la V, gente, en hay que ver mostraron el vaquestas de la foto y la indignación de Flor se vio clarísima. Es que la conductora no se preocupó por ocultar su malestar y hasta manifestó su enojo en un intercambio con una persona que estaba detrás de cámara, alguien de la producción, seguramente, no lo puedo creer, repitió varias veces. A su lado, Karina la princesita y Flavio Mendoza ni se enteraron del disgusto de Florencia y de hecho, a la cantante se la notó sonriente y concentrada en la producción, sin ganas de hacer sociales. Según contó el cronista del programa, Florencia fue la última en ubicarse en las gradas. Al término de la sesión, la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana quiso minimizar su malestar por la situación y se desentendió de los gestos adustos. ¿Vos pensás que yo me siento menos por sentarme donde me siento? Me pusieron en la tapa y no me fijo en esas cosas. No le pregunto a nadie dónde me siento. Ahora me siento mal. Estaba ubicada como el C. Hagamos de vuelta la foto. Cerró, con su característica ironía. En el programa también mostraron que antes de retirarse, Flor se quejó con los productores estrellas de La Flia, Chato Prada y Federico Jope, por la ubicación, miren donde me sientan, les dijo. De vuelta en el programa, el conductor José María Listorti definió con una frase tremenda la actitud de Flor en el evento, me da vergüenza, let's blockadez. Guay. 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 Guay.